Ayer por la mañana ya se realizó la primera audiencia de Salvador Cienfuegos. Ahí el juez de distrito le negó la libertad bajo fianza, por lo que el exsecretario de la Defensa Nacional va a seguir su proceso dentro de prisión. Desde que la Fiscalía de Nueva York generó la acusación contra el general Salvador Cienfuegos en agosto de 2019, dejaron en claro que lo que querían era mantener al exfuncionario mexicano tras las rejas. Por eso, en la breve audiencia de hoy, los 750 mil dólares que ofreció el general como fianza para seguir su proceso en libertad no fueron suficientes. Casi 16 millones de pesos son los ahorros de toda su vida, dijo su abogado Duane Lyons. Aseguró que el general Cienfuegos entregaría su pasaporte como prueba de que no trataría de fugarse, pues tenía la intención de limpiar su nombre y enfrentar su proceso en Estados Unidos. Pero la parte acusadora insistió en que el narcotráfico y lavado de dinero son acusaciones graves. El fiscal Ben Balding fue contundente y afirmó que el general Cienfuegos tiene todos los incentivos para usar sus contactos en México y evadir la justicia en Estados Unidos. El abogado de Cienfuegos contraatacó, argumentando los riesgos de permanecer en prisión en la época de COVID para una persona de 72 años. Pero el argumento de la defensa no funcionó. Desde la carta enviada por la Fiscalía a la Corte el viernes pasado, insistían en que el general tiene un alto riesgo de fuga, pues las investigaciones han revelado que priorizó su codicia personal sobre sus deberes jurados como servidor público. Finalmente, el juez Alexander McKinnon consideró que los cargos graves de Cienfuegos aumentaban su riesgo de fuga si le otorgaban la fianza. Nada asegura que se presente en futuras audiencias, insistió el juez, para después agregar que la influencia, poder político y posible condena son incentivos para escapar. Mismas palabras usadas en la carta que había enviado la Fiscalía. Y así, la fianza fue negada.